y consumibles entonces que vienes a ayudarme a encontrar una esmeralda papu help me ahí voy puedo tener equipo rojo y voy directamente mira que es cierto que estamos en la tecnología si lo entiendo mira lo mira lo montado en su maincar tengo salto doble verdad que si terra gracias a dios debería ser más fácil supongo una posición de pelunca what era mucho mejor olvide que no había zona para agarrarme aquí tú tienes gancho hay ni agua en gancho cuerda mucho entendiste mi inglés súper bro a huevo a huevo perro ya güey un gancho de verdad me lo ocupo para mí pero no encontramos ni siquiera para hacer una perra caja menos un gancho lo tengo para agarrarme me cago en todo no puedo creer qué bonita quiero quiero unos diamantes yo no te aparte en what tengo 140 de vida lol no me acordaba o sea me hizo doble hit y gg bueno van tres para la banda tu risita no lo hace más pasadero qué pasa veo tú vas a aparecer de la nada es el lag me terra por dios por dios fuck fuck ja 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 o sea no me muero por la caída y me justo cuando caigo me da un dardo eso es genial si se llama karma amigo sorry un juego que lo convertimos en profesional en breve sabes ok ni más ni menos qué es eso es un target de a mí qué hiciste what the fuck al mercader se le compra un dummy y y lo puedes poner pero dale click al aire con él me sale un ojo de cazulu me sale la cabeza del golem y ahora un ojo mecánico y qué supone que le hago ah es para para probar tu DPS ah ok qué miedo prévalo con esto perro prévalo hijo de no mames venga no te vayas a morir bueno no no hay que matarlo para que venga la alquimista papu necesitamos we need it si no avanzamos en esta historia de mierda a veces no te da la sensación de que eres un mierda jugando tienes las botas de Hermes y corres súper despacito y es como ¿por qué? voy a comprar palas suerte nos da un Flesh ok pasa 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 yo a este meteorito te lo multiplico o sea por poder ya estamos con donde harías no quieres que te compre una minigun una minichark sí no vendría nada mal ya está mal voy a persiguir persigue a mi asqueroso esto o sea te partí entre tu madre si pudiera pero no se puede que tengo un arquito de hierro o sea que lo he matado con menos créeme ¿nadas o qué pasa? toma papu ¿me vas a comprar una minichark? no hay dinero joder yo podría pero es que me está persiguiendo un ojo de kazulu te voy a matar así si se puede si se puede si se puede ahí está muerto joder joder agarra todo ya hay perros ya hay perros ¡eh papu! fuck perdón bueno tenemos dos plataformas ¿eh? soy tramposo a mí me siguen persiguiendo los goblins ¿eh? sí todavía no llegan hasta acá ¿el boss tendrá inhibidor de spaw? no estoy seguro no mucho lo tienen ya ya mira aquí está wasteland venga perro venga dale venga dale yeah está muerendose vamos ganando la aso la aso no porra es difícil la verdad eh no es que haga mucho la música me está bajando lojísimo ¿eh? también a mí ¡Fuego helado! ¡Muere este perro! ¡Ay! ¡Wow! ¡La madre de Dios! ¡Qué daño hace! No hace tanto daño, a mí me hace el 7. A mí me hace... No, pero a mí me hace un montón de daño. ¡Ah, sí! ¡70, loco, de un golpe! ¡Wow! Ok, estoy al 100. Ya voy a comprar pociones de... ...de... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡TP! El último revés está de aquel lado... ...de dónde está esto. Ajá. Va en breve, ¿eh? ¡TP! Hoy falta uno. ¡Ya estamos, perro! Vamos a destruir, o sea... Vamos a desestruir al compañero este. ¡Ay! ¡Ahí! ¡GG, eh! ¡Corto! ¡No huyas! Bueno... ¡Sí! ¡Amulet PS! ¡Yupi! ¡GG, papá! Sí, está. Sí, yo voy para el desierto. Así que... ¡Ve! Hola. Venga, pues. Antleon Queen. No sé qué sea... ...pero es un boss. Es enfadosa como ella sola, créeme. Ok. Otra tormenta. Otra tormenta. Vamos y te se pica. Sí, está curiosa. ¿Dónde está? ¡Dash! ¡Ah! Se parece al... ...este jefe del Dorium, el primero. Ah, no vale. Y este mod que... ¿Cuál es? Creo que es del Antiris este personaje, no sé. Vale. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Tiene el dash, eh. Paz, culera. ¡13.000 de vida! ¿Qué me estás contando? Y me morí. ¿Le arrastras por el suelo cuando yo tiro esto? Es un GG, mamá. ¡Ah! Venga, vamos, te espero. Sí, se arrastra por el suelo, mira. A ver, mamú. ¿Te quitas? Tienes flechas en la base. Es súper grande y se mueve súper raro. Sí, ya sentado. A mí no me soltaba. Sí, es que tienes que usar el ancho para correr. A ver. ¿Tenemos la... ¿Tenemos la enfermera? Eh... No sé. Quítese... No puedo hacer dash. O sea, me da... El teclado me manda la shit. Dispararera también, o sea, qué joda. Ay. ¿Y este boss es antes de...? ¿De qué jefe? De la Queen Bee. No, es después de la Queen Bee. Ah, es después. Venga, acércate aquí, venga, acércate. No. Loco, pero qué barbaridad, ¿no? No. No le puedo pegar con las balas porque está lleno de arena todo. Bueno, por lo menos también nada. Loco. Este ya se murió a la madre, dios. Pues tenías razón, amigo. Es enfadosa como su madre peluda. Yo tengo un arco. Y otro también esto. Oh, este... Este servía... Ay, lol. Y te lanza. Y me cura, eh. Sí, por ejemplo. Mira, pones varios en un sitio. Y vas corriendo. Te lanza. A ver. No vamos a estar lejos. Pero pon más. Déjalo un ratote. Por ejemplo, aquí. Mira, vente para acá. Uy. Vente aquí y pon varios aquí. Voy corriendo con el dash. ¡Woo! Qué bien, eh. Anti-Aris. Ganando un punto por locura. No sé. Esa arma me gusta bastante para... Para explorar. Pues si llegas volando literalmente. Yo creo que aquí hay ganza, ¿no? Mmm... Más. Más. Joder, caso tú me pegaste. Ok. Venga, pues. Yo no tengo... A mí no me dio cristales. No me parece aparente en boca ninguna. ¿Por qué la habré puesto yo? Bueno, tú izquierda y derecha. Ok. Déjame voy para allá entonces. Esto va a ser muy insipisio. O sea... Joder. Ya. Tienes los diamantes? Sí, tengo doce. Toma. Tienes, 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 tienes. Ah, ya los existen. Sí. Me quedan... Toma. Dos sextas. Sí, lo voy a pasar. Épica la canción, joder. Ya estoy esperando yo la 1.4 por eso. Si esta música la hicieron, los de Relogic, para este evento, en la 1.4 que van a cambiar la música, no me quiero ni imaginar. Va a ser hermosa. Sí, sí, la verdad. O sea, van a poner música de noche, van a poner música de voces nuevos. Para todo. De eventos, ya me quiero imaginar qué van a hacer. Joder, amigos, es un GG muy grande esto, eh. Y esto es lo que podemos hacer. Una cosa era... Eh, toma. Cuando salga el Dark Mage, no ataques el otro portal. Vamos a atacarlo ahí nada más. Y lo matamos y puede aparecer infinitas veces. Hasta que se acaba el wait. Así que podemos hacernos ahí una granjita bastante pro. Y sigue la Queen B después de esto. Va a ser un desmadre. Bueno, me emociona la selva, ¿no? Ajá. Se me quitó la arma de las manos. Yo tiro mis bolas y hasta allá llegan. Y luego ya sabes que tu armadura... Tus balas hacen... O sea, me puedo quedar aquí sin hacer absolutamente nada y la armadura está acá sola. Sí, es lo bueno de esta armadura. La neta vale muchísimo la pena. Ten. Para que pongas otro. Yo ya tengo mi medalla de Defendedor. De Defendedor. ¡DEFENDEMEDOR! Defender. Defender Medal. Wave 3. Si no, si no... Te lo juro. No puedo moverme. Estoy aquí nada más. Porque las torretas también hacen daño y mi armadura ataca sola. Bien. Los problemas son los... Los que vuelan. Porque eso sí joden. Te ayudo si quieres. Weaver. ¿Llegar mil bolas allá? Sí. Pondré otro. Ah, vale, está a mí. De hecho ya no como voy para allá. Otra... Otra medalla, eh. Toma, dos. Yo tengo cuatro. Cuatrocientas. Millones de millones. ¿Qué vamos a hacer con la escapalazón de la Antlion? Una armadura. Millón damage. Millón damage. ¿Esto qué es? Parece un arco y es un melee. Vengo a vigilar algo. Hola vecino, ¿cómo está? No, güey, vete para allá porque están los Weavern y esos son los únicos que joden. Porque sí. ¡Darvague, darvague, darvague! ¡Vámonos, perro, vámonos! Joder. ¿Te fijaste? Se acabó. Viste que no pasaba nada en mi lugar. Te lo dije. Ok. Ah, qué hermoso. Es bellísimo. Tengo el gato. Tengo el gato. ¿Tengo el gato? Sí. Qué bueno, a mí no veo nada. ¿Pero no es muy viva ya? No. ¿Vócalo, vócalo? Sí. No, no sé. Sí, no. Me va muy bien. Ay, Dios. Me está pegando un mierda elemental y ya con eso, eh. Sí. A ver, no tengo not, guay, what the fuck No tenemos plutonfo, no tenemos nada, eh Somos hardcores, nada más vamos a poder Nos va a meter la del atún este, güey No Topeisipis A ver, amigo Bueno, acá está más plano, eh, puede venir para acá O sea, no hay un lago de por medio Se va a hacer de día, tinerere Y ya me voy a morir Bueno, llevo, tomo posis o algo Es que no he puesto pociones, te lo dije Tengo un montón de reducción de daño, o sea Y vale Me dejaste morir para que me maten al día, eh Cabrón Lo único modo de tomar más que no explotan al contacto Tardan rato Sí, pues Pero con que la mano rebonte por aquí, yo bien Le hacen bastante daño, o sea, 20 por golpe Venga, tengo el poder de tu hermano Metálico Eh Nos falta equipamiento Falta tiempo, que es diferente También Venga, perro, trompate las manos No No Si viene, me ayudas Ay, voy Ya me voy a tomar las manos, o sea O sea, puedo un poquito de ayuda Please No parece de noche, no sé, con la iluminación o algo Sí Sí, después la luna sangrienta Cierto Me ha persigido a mí, ojete Joder, el DPS Las balas de metrito nunca me han gustado, ¿sabes? Sé que son prácticas, pero me da la sensación de que no le pego a la gente Agua que te mata No, porque bajó un fuego helado Sí Venga, venga, dale Ops Papu Por favor Me va a matar, o sea, se va a hacer de día ya Le faltan 7.000 de vida y le están quitando de 14 Venga, mamón, muérete No, creo que lo mate O sea, el tiempo me va a matar Sí Oh No, se ha hecho matar No Ostras, 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 ostras Perro, 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 perro Nos va a hacer insta-kill Nos va a hacer insta-kill Te atacas con algo más rápido, ¿qué te parece? ¿Eh? Te atacas con algo más rápido Porque a este le hacen el doble del daño que yo Pero te falas en la mitad de lento Tormento de arena, no me jodas Eso ya está ¡Ay! ¿Lol? Bueno Matas cerca de ese cuadrado Y muerto Me caí Morí por la caída, ni siquiera por él No nos dejamos vencer, eso es lo bueno Somos personas poderosas, amigo Como debe Llevo seis corazones Y aquí hay un muñeco ¿Murilla de carne o qué? No Llevo ¿Cuál equipamiento? No, armamento, no equipamiento Ah, que sí lo hacemos Te lo juro que sí lo hacemos Te lo puedo casi asegurar Que sí lo hacemos Contra la muñeca Por la armadura Y por el metrallito Nada más Fue aquí Eh, pero Pero fue mala idea Envocarlo a aquel lado Habíamos invocado hasta el final del mapa No hay pedo No, fue mi mejor opción Uh, los lax Laxito, pambisito Cómete eso, perra Me va a matar solo con los rayos A mí no me quita tanta vida Te dije, pociones Y la cosa del Del devorador de mundos Y GG Sube aquí arriba, sube aquí arriba Bueno Fue un placer Iba a bajar Confiaré en que apareces Y vienes Sí Iba a comprar pociones Pero si quieres voy directamente No, no, compro pociones Compro pociones Ok ¿De qué? Regeneración Velocidad Piel de hierro Espinas Endurecer GG Una de cada Una de cada No eres nada práctico Joder Uh Jaja Tú no eres Segundo capítulo Vamos a juntar La molina de carne Técnicamente Desde ahí El capítulo Cuatro Seis Más o menos Bueno Uh Tengo problemas, eh Tengo problemas Porque no podía Dar tiempo Para cruzar esto Ah, no Si me da tiempo Fue una muy mala idea Haberlo invocado ¿Dónde lo invocaste, amigo? Pero terrible idea O sea, no Nos va a matar Solamente por eso En serio que tú Deja de dispararle Y huye Hasta que Deja de ver casas El problema Son las casas Ajá Tu error Yo te diría Mejor ahorita Olvidar la muralla Y ponernos a hacer Las quests Del Bueno, no Primero matar Esqueletron Porque ocupamos La mazmorra ¿Para? Para una quest Que nos da El aventurero Que nos da El arma que te digo Que sirve para Picar súper rápido Es un cañón Venga ¿Miedo o qué? ¿Miedo o qué? No Pero es que sirve muchísimo Desbalacemos No pasa nada Ya estamos Pasa, pasa, pasa Uf Guille Va a matar Vamos otra vez Otra vez Vamos a la jungla Joder, si puede pasar Me matará Pero no puedo No, 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 no Quitamos bastante vida Sí, pero fue tu culpa Lo habías invocado Te iba a decir Vamos a invocarla Cuando llegue al final Del mapa Y ahí vamos para atrás De nada De nada Qué hijo de lo Es asqueroso Ah, por el esqueletro Ya dale, berro Dale Dale Partirento Sumare ¿Estás grabando? Sí Ah, bueno Va a ser una pelea Contra puras buses No me vas a aterrizar Este video Va a ser de muertes Y matanzas Eventos y muertes A lo loco ¿Por qué persigues a mí? No comparamos otra vez ¿Qué? No comparamos otra vez Pociones Tú, yo tengo un montón ¿Quieres? Ah, bueno, yo no Nada Mira, pela con él Te lo voy a dejar acá Vete pa' qué lado Vete pa' lo contrario ¿Te has pa' lo contrario? Joder Se persigue a ti De todo No se puede Bueno, lo voy a tirar en esta ytera Si pasa por ahí Me fígame Me fígame Me cago en todo Me empujo y las agarro de vuelta Venga, acá Agarras Es que dañito, eh Ya se te mata Ah, sí que nos sobra tiempo Hijo del mal De uno debía Pero te matamos O sea Te has jodido Como dirían Con acciones Pero no hacen Ni siquiera se han devastado Por último Bueno, ya no se puede hacer nada No sé No sé si a ti te llegué A enseñar una captura De una vez Que estaba peleando Con Moodlord Con un amigo Y de tanto La que había Moodlord Me salía cercenado Sin cabeza, sí Y sin brazo Sí Pero era el puro cuerpo Sin cabeza y sin brazo Fue épico ese día Que empiecen las calaveras Ok, una mano menos Sí que es una joder Contra este boss O sea Es obligado a romper Las manos primero En modo experto En modo normal Hay un mod Que creo que te lo mencioné El pavus Que tiene un arma Bueno, es más que nada De armas Pero tiene un embésico Que con esta armadura Es Dios Ok, es súper rápido Es una P90 No Es un No sé Ni siquiera sé qué arma es Pero es muy hermosa Júdeno Tiene mejoras Hasta Moodlord Ah, es una Hollywood Cannon No A mí háblame De cosas calamity No Como que aguanta más O es mi imaginación Llevamos casi la mitad de la vida Sí, pero llevamos un rato O sea Era para que ya se hubiera muerto Dale Que tiene la mitad La defensa Ah, y no tiene defensa ¿No? Cero No, aquí no Joder Las calaveras Esto va a ser de esquivada O sea, nada más alta Venga Perro Vaya DPS La madre Jesus Venga 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 DPS 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 Tienes la mascota Puede que esté afectando El tema del daño Porque las invocaciones Inhiven el daño a rango O sea, va a morir Y te mueres ¿Ves? Ahora empieza a caer fuego Si se pudo La verdad ¿Qué pasa? Cae fuego del cielo Nos ataron una One Core No sé Vio todo el hackeado Es un desastre O sea, invoca demasiadas cosas Pues nada Aquí con el aprendiz Me retiro Gracias por ver Y nos vemos en un nuevo video Bye 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 Gracias por ver el video.